Xavi y Mbappé hablan de su futuro ¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero de todo, que quiero deciros que nunca, nunca lo digo que estoy muy contento de que seamos ya casi 85.000 personas ¿Vale? Nunca lo digo y creo que también es de valorar, siempre estoy tan pendiente de los haters de la gente, pues al final, tóxica, ¿no? Y no valoro a todos los que estáis ahí viendo los vídeos, de verdad, lo valoro muchísimo Otra cosa es que no lo diga, pero que muchas gracias por estar ahí siempre Ahora va a ser un poco complicado, ¿no? El hecho de hacer vídeos, hasta ahora estaba la Liga, la Champions queda la final, por supuesto, de la Copa del Rey, ese Barça-Valencia pero, ¿de qué vamos a hablar ya? Que sí, que sí, que cosas siempre hay Porque los veranos suelen ser bastante calientes en el tema futbolístico y Mbappé ha abierto la vida ha abierto oficialmente el mercado de verano dejándose querer, Mbappé siembra dudas sobre su futuro y el madridismo se ilusiona Evidentemente, el madridismo no es el único que seguramente querría ver a Mbappé con su camiseta, con su zamarra Hay muchos otros equipos que pueden hacer perfectamente el gasto de fichar a Kylian pero al mismo tiempo, claro el Madrid, hoy en día después de la marcha de Cristiano Ronaldo poquito, ¿no? Poquito, no tiene un referente El otro día, sin ir más lejos, 0-2 perdió en el estadio Santiago Bernabéu en la despedida de la temporada O sea, ha sido el resumen, ¿no? El calco de lo que ha sido la temporada del Real Madrid ese resultado contra el Betis y no tiene un jugador estrella Se habla de Hazard, seguramente vendrá y se habla de Jovic Y siempre, obviamente, los jugadores los grandes jugadores van a estar relacionados con grandes equipos y más todavía cuando hacen falta Palabras de Mbappé Quizás sea el momento de tener más responsabilidades en el Paris Saint-Germain con gran placer o en otro lugar con un nuevo proyecto Yo, sinceramente, no le daría más importancia a estas declaraciones Yo creo que se va a quedar en el Paris Saint-Germain más aún habiendo superado a Neymar tanto que se hablaba de Neymar Puede ser el gran salto futbolístico para un equipo que hasta ahora mucho ha pagado, pero poquito ha ganado Y, sin embargo, Mbappé ha superado a Neymar y se ha convertido, en realidad, en la estrella de ese club en la estrella del Paris Saint-Germain Por eso, lo único que pienso de estas declaraciones de Mbappé más allá de querer venderse a grandes clubes lo que quiero hacer es que le paguen más que le den la importancia que puede tener un jugador que dentro del campo ha superado a la que iba a ser la gran estrella a Neymar y que se le pague pues como es debido o como Mbappé piensa Yo creo que es una estrategia para renovar y renovar cobrando más una subida de sueldo de toda la vida Así que si me decís Víctor, haz una apuesta, haz una apuesta Nada, que yo creo que Mbappé se queda en el Paris Saint-Germain y que el Real Madrid tiene poca cosa que hacer para ficharle al menos la próxima temporada El otro que ha hablado es el señor Xavi Hernández que se ha retirado del fútbol que será entrenador del Al-Salt la próxima temporada y que parece muchos culés quieren ver ya vestido ahí con el traje, con corbata en el Camp Nou entrenando al primer equipo Entonces, Xavi ha hablado de su futuro como entrenador ya en el Barça El gran objetivo del catalán es volver a Europa y principalmente al Barça Que diréis, ostras, Xavi quiere volver tal y tal Sí, pero luego ha matizado esas palabras Primero, dice que su ilusión es ser entrenador transmitir un poco sus experiencias muchos conceptos que aprendió del fútbol que tiene en la cabeza y que le gustaría pues al final crear un equipo con su método con su estilo y su manera de entender este deporte Vamos, que el equipo que entrene Xavi tendrá su sello También matice a Xavi como decía anteriormente y ahora empieza una carrera de cero No puedo coger un Ferrari o un transatlántico Tengo que empezar con un barquito con un coche pequeño Por lo tanto, quiere entrenar al Barça pero cuando pase un tiempo cuando tenga más experiencia y por supuesto empezar desde abajo no llegar de golpe a un transatlántico que si sale mal la cosa posiblemente podría determinar el futuro de su carrera en cualquier club grande Imaginaos que coge los mandos del Barça y las cosas El primer día no funcionan El segundo tampoco Pues la gente estaría ya con esa cosita de a ver qué va a pasar con Xavi Realmente tenía experiencia Entonces Xavi quiere hacer los pasos tranquilamente ser entrenador y llegar al Barça algún día pero con su camino bien marcado sin precipitarse en ningún momento Cosa que yo aplaudo Bueno, manjos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejad un fuerte like Y nada, suscribíos Nos vemos en el siguiente ¡Que vaya bien!